El proyecto de resolución presentado por la asambleísta Encarnación Ducci. En este momento con 98 asambleístas presentes se va a votar el proyecto de resolución presentado al Pleno de la Asamblea Nacional por la asambleísta Encarnación Ducci que tiene que ver con el modelo de gestión del complejo arqueológico Ingapirca ubicado en la provincia de la cual ella es representante. La mayoría de votos hasta el momento son a favor del proyecto de resolución de la asambleísta Ducci. Vamos a escuchar en unos segundos más los resultados. ¿Qué se dan desde la Secretaría General de la Asamblea Nacional? Señor operador, presentes resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 98 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada el proyecto de resolución presentado por la asambleísta Encarnación Ducci. Con 98 votos afirmativos nuevamente por...